El Padre, glorifica a tu Hijo. Es curioso cuando Jesucristo habla de su glorificación, Él no se refiere, ponme en un podio y que todo el mundo me aplauda, que me haga la ola, o dame una entrada victoriosa para que todo el mundo entienda mi gloria, no. Cristo siempre vincula su gloria a su pasión. Y precisamente esta frase de Cristo que está dicha en la última cena, justo antes de que le detuvieran y le llevaran ya al juicio y a la pasión definitiva, Él pide, Padre, gloríficame. ¿Por qué? Porque en definitiva es en el misterio de la pasión de Cristo donde se manifiesta su grandeza. Estamos ya en estos días finales del tiempo de Pascua en el que hemos gozado todos de la resurrección de Cristo, pero es una resurrección porque previamente ha padecido. Y toda la belleza de Cristo resucitado tiene mucho que ver con toda la belleza de Cristo crucificado y de Cristo paciente. No olvidemos que la grandeza de un ser humano se manifiesta siempre en cómo gestiona el misterio del dolor. Hay dos actitudes. La persona que porque está enferma, su familia se ha roto o está pasando una situación dura, se queja, se amarga, pide siempre explicaciones y está como transmitiendo su amargura a todo el mundo, haciéndose la víctima. Bueno, sí, esa es una actitud. Pero hay otra actitud. La actitud de la persona serena, positiva, que lo está pasando igual de mal que el otro, pero tiene esperanza, sabe que Dios puede intervenir, no busca ser la víctima, se preocupa más del dolor de los demás que del suyo propio y es capaz de afrontar incluso la tragedia más grande pues con una serenidad y con una sonrisa exterior e interior grandísima. Que en definitiva es lo que hizo Jesucristo, es en su pasión aceptar que había unos planes que él no quería, pero que los tiene que asumir y que esos planes van a conducir al bien de la humanidad y a la salvación de los hombres. La pregunta sería ¿Cómo gestiono el misterio del dolor? ¿Cuáles son las cosas que me golpean en mi vida? ¿Mi propia enfermedad? ¿Un familiar? ¿La soledad? ¿El desprecio? ¿El ninguneo? ¿Y cómo me enfrento a esa realidad? ¿Soy la persona que jica, la persona amarga, la persona que está todo el rato diciendo ¿Pero por qué me ha pasado a mí? ¿No hay derecho? ¿O soy la persona que dice Señor, aquí, junto a ti en la cruz, glorifica a tu Hijo, glorifica a Cristo en mi dolor y que esa glorificación de Cristo sea también para el bien de la humanidad y Señor, sírvete de mi dolor. Utiliza mi sufrimiento, utiliza mi miedo, utiliza mis fracasos para el bien de los demás. Esa es la persona que realmente puede hacer que la fe sea una fuerza transformadora de tal manera que aquello que es una tragedia lo puede convertir en gloria.